El 7 de noviembre del 2017 vuelve después del querido y esperado anunciado Notipatria todos los días que nos quita 20 minutos más o menos de transmisión. Pero como ustedes son consecuentes y ustedes esperan, ustedes también esperan el Notipatria porque tenemos el derecho a informarnos y a informarte. Así de sencillo, valga la cuña. Ángel Monaga, ¿qué decíamos de la política? Bueno, seguimos observando la política venezolana descocada. Como dice Jesús Castillo, barco a la deriva. Sí, barco a la deriva. ¿No tiene el temita allí? Barco a la deriva. Definitivamente hay una desconexión total, no en el gobierno, lamentablemente no en el gobierno. El gobierno autoflagelándose la oposición. Vamos con, vamos con, ah, vamos a escuchar el temita de Barco a la deriva. ¿Ya leí el volumen? Guillermo Dávila. El mocijito. ¿Por qué me miras así? ¿A quién le quieres mentir? Tienes los ojos hilos de agonía. ¿Qué te daré? ¿Qué te daré? ¿Qué te daré? Barco a la deriva que se hunde un poco cada día. Barco a la deriva que se hunde un poco cada día. Así parece la oposición. Tiene razón Jesús Castillo, tiene razón. Distintas agendas desconectadas, no hay agenda social. Por ejemplo, qué bueno sería, y se lo digo a los candidatos y a los que están contra los candidatos. Vayan a los supermercados, a los mercados. Vayan a las calles. Vayan a la calle a ver a la gente. Vengan a ver cómo está la gente pariendo para encontrar las lochas. Déjame regalarles aquí una capsulita de marketing electoral y político. Escúchenme bien, Marba Disco Asado. Ustedes que dicen saber de política. En marketing político y electoral hay cinco elementos esenciales. El candidato, uno, tiene que estar en la calle bailando, tocando a la gente, comiendo con la gente, hablando con la gente, y lo más importante, abrazando a la gente. Si tú no haces eso, y estoy hablando de antropología política, tú no vas a tener conexión, porque a través de las redes sociales no hay esa conexión. Las redes sociales te ayudan a unas cosas, a otras cosas que nosotros medimos. Pero si tú no tocas al electorado, no le haces importante y no le actúas en el cerebro, en la psiqui, en ese cerebro emocional, que es el cerebro reptilio, el animal, donde dice, oye, me tocó Gervis Medina, qué importante, lo voy a llamar, lo voy a escuchar todo el día. Así es, no sé, Ana. Una pregunta para usted, para que le explique a la gente, yo sé la respuesta, pero es bueno que usted lo diga. ¿Por qué se molestan o se extrañan algunos candidatos de que las ideas negativas entran primero en la gente cuando hacemos una publicidad política tenemos que cuidarnos? Porque, ¿qué es lo que va a captar primero el cerebro, el inconsciente colectivo? Mire, el inconsciente colectivo está diseñado para captar lo malo. Es indulgente. De verdad, eso son pruebas psicológicas. Esto está medido científicamente. El cerebro capta primero lo malo y se aduella primero lo malo que lo bueno. Fíjate como ejemplo. Cuando yo vi el caso a Meliach, la Cava, mucha gente me llama y me pregunta y los reuní, ve. Esto es así, así, asado. Y fíjate la sorpresa. Ya los dos se están abrazando en cuestiones. Fueron otras cosas, pero esos son laboratorios, son fenómenos comunicacionales que sacan a la calle. Sencillamente para ocupar a la gente, hablar de eso y no hay nada ahí. El fenómeno era malo. Era malo porque la Cava llegó, allanó las instalaciones. No, no fue así nunca. Pero se pusieron de moda en las redes sociales. Así es como actúa el marketing electoral y el político. Existe, claro, existen las zonas grises del marketing electoral. Es bueno un poquito ensuciarse las manos en el marketing electoral, pero no tanto. Se lo advertimos a Guanipa, se lo advertimos a Voluntad Popular. Fíjate las consecuencias negativas, porque cuando tú lo haces tan mal, esto es un efecto boomerang. Va y se te regresa, porque lo que le hiciste al contrincante se te regresa. Se actuó de mala fe en una campaña electoral en contra de la candidata de Bilín de Rosales y fíjate dónde terminó todo. Ahora Manuel Rosales, que por cierto, yo siempre lo dije y valga la petulancia, siempre lo dije. Aquí el candidato de la gobernación del Estado de Zulia tiene un solo nombre. Manuel Rosales. Siempre lo dije. Fíjate dónde resultó. Se ganó, lo dio. Esa explicación que da Herbie, fíjense, por eso es que los reality shows tienen tanta vigencia en la televisión. Son burdel y pegan. Porque cuando, en la noticia, en periodismo se dice que la noticia no es que el perro mordió al hombre, sino que el hombre mordió al perro. Si yo saco la noticia, un perro mordió a un hombre, nadie le va a prestar atención. O el hombre se dejó morder por el perro. Pero, la inversa. Claro, pero hay maneras, el hombre se dejó morder por el perro, el perro, el hombre mordió al perro, inmediatamente la gente va a estar pendiente de esa noticia. De lo que sí quiero yo que usted esté pendiente, de Music and the Lair, por en sus tres direcciones, La Limpia, Delicias con Cecilio Acosta y el Centro Comercial Salto Ángel. Saludos los envía Marcos Molero. Marcos, ¿tuvo bien la foto que te sacaste en Instagram? Mejoraste. Hospital Madre Raffo, la gran obra de Monseñor Gustavo Llamar, la circunvalación número 2, El Gigante Azul. Ahora con evaluación odontológica. Auto Aire La Matica, detrás del Centro Comercial Las Carolinas, se atiende todo tipo de vehículos. Le damos tres meses de garantía. La revisión es gratis. En la 9 con la calle 82. Con Debbie, Constructora del Desarrollo Vital de Venezuela, Construcción y Fabricación en General, Alquiler de Materiales y Equipos, Soldadura, Electricidad y Herrería. El teléfono para que usted llame a la gente de Condévia. Ahí está un amigo que se quedó sin nombre. George Ferreira, 0414-601-3876. 0414-601-3876. Eso es para la gente que de repente tiene la obra, pero no tiene cómo ejecutarla. Panadería El Rey me encanta. Ayer compré saludos a Luis y a toda la gente de Panadería. El Rey cerquita del Colegio Rosmini. Pan caliente a toda hora porque además la atención, porque nuestro objetivo es satisfacerte. Joyería La Once de Oro en la Avenida Las Delicias, Centro Comercial Las Gaviotas, Diagonal Altacón, Local 3. Compramos plata, oro al mayor y al letal. AgroTED, Agropecuaria y Tecnología, Compañía Anónima. Somos una agropecuaria en crecimiento. Tenemos allí medicinas para animales pequeños, grandes, productos agropecuarios, herbicidas, fungicidas. Ofrecemos todo tipo de multivitamínicos, antiparasitarios, anticonceptivos. Tenemos ofertas, tenemos promociones. Mañana comienza otra. Mañana comienza otra. Eso está AgroTED. En el sector Santa María, detrás de la medicatura forense. Diga que va de parte de caiga quien caiga, le van a dar un jugoso tratamiento y descuento. Supermercado Acuario, 129 minutos. Ahí somos líderes en la zona oeste. Estamos de lunes a domingo. Más de 20 cajas para atenderlo. Todo el personal está dedicado a servir, porque esas son las instrucciones de José Pernía, quien dice, nunca me cansaré de invertir en esta tierra. Hablar del oeste es hablar del supermercado Acuario. Me quedan pendientes de algunos mensajes publicitarios, pero vamos al corte, vamos al corte, y regresamos en la parte final de caiga quien caiga radio. Identificados.